Grupo Aprecio La nueva elegancia musical Y en México, Puebla, Veracruz Caminando paseaba Conocí una mujer Tan linda, tan bella Y sus ojos de miel Lo que siempre buscaba Un amor de verdad Tú eres la chica Que siempre soñé Hoy que estás a mi lado Yo te cuidaré Aunque pase mil años Siempre te amaré Tú eres mi muñequita Tú eres mi muñequita Con tu pelo precioso Y tus labios tan rojos Tú eres mi muñequita Tú eres mi muñequita Con tu bella sonrisa Me gusta tu boquita Ay amor Tú eres mi gran amor Tú eres, tú eres Mi gran ilusión Puro sabor Sonido Mister Chonchon Publicidades Publicidades La cabra La cabra La cabra Hoy se cumple un sueño Hoy te llevo al altar Vestida de blanco frente al señor Hoy que estás a mi lado Yo te cuidaré Aunque pase mil años siempre te amaré Tú eres mi muñequita, tú eres mi muñequita Con tu pelo precioso y tus labios tan rojos Tú eres mi muñequita, tú eres mi muñequita Con tu bella sonrisa me gusta tu boquita Ay amor, tú eres mi gran amor Tú eres, tú eres mi gran ilusión Grupo Aprecio, la nueva elegancia musical Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo